Fue un tipo con cara de ángel, sin duda una joya, Casi siempre matrícula de honor, orgullo de pobres pero honrados, Nunca tuvo aquel colega mayor, con quien contar guarrerías, Lo hizo por primera vez a los vencidos, con la vecina caliente, Que barre los portales, casi siempre a las diez, La misma bata que su madre, deja entrever cálidos muslos. Una dura experiencia al campamento, de aquellos de Isabel y Fernando, El único que usaba en la ducha al bañador, por poco le va el infarto, Uy aquellos monstruos no paraban de reír, no tienes mil y la me decían, El tiempo fue pasando y el reloj nos separó, y cuando el víbora salió, El auleía gorila, que por entonces fue ascendido a todo de él, Su geíper mal sonreía, seguía siendo algo importante para él. El putú de sacarino no creció, y él no quiso ser mayor, Aún le daba miedo el coco. El putú de sacarino no creció, y él no quiso ser mayor, Aún le daba miedo el coco, que no es poco. Con plomo en las alas, con plomo en las alas, Con plomo en las alas, sin carnes para borrar. Con plomo en las alas, sin carnes para borrar. Y así llegó el día de servir a la bandera, donde dicen que hacen hombres, El tren se fue marchando con el chucu chachachá, tirando su último puente. Su primer contacto con lo militar, fueron gritos y galones, Y al amparo en las alas, y al amparo en las alas, y sus ojos no volvieron a llorar, Y al amparo en las alas, sin carnes para borrar. Y al amparo en las alas, y sus ojos no creció, y él no quiso ser mayor, Con plomo en las alas, plomo en las alas, plomo en las alas, sin carne pa' morar, plomo en las alas, plomo en las alas. ¡Gracias!